Ayer se cumplieron 42 años desde que se fundara el CONATO, el Colegio Nacional de los Trabajadores Organizados. Está con nosotros esta mañana Filemón Medina para hablarnos sobre esta celebración, sobre sus labores y expectativas en este momento. Él es también el Secretario General del Colegio Nacional de Periodistas Filemón. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. Cuéntanos primero que todo sobre esta celebración ayer, en qué consistió, cómo la realizaron. Bueno, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizado celebró sus 42 años ayer con una misa de Acción de Gracias. Luego hicimos una entrega de canastillas, tuvimos nuestra reunión de colegiado y finalmente en horas de la tarde tuvimos un pequeño brindis para departir entre los diferentes dirigentes de las nueve centrales que forman parte de este consejo. Me hablabas que son aproximadamente unos 300 mil integrantes. Sí, más o menos. Los que están bajo este gran paraguas del CONATO, ¿no? Sí, más o menos. Entre 300 mil a 400 mil trabajadores. ¿Cuál es la labor más importante que ustedes realizan como colegiado? Bueno, el colegiado de CONATO, entre sus funciones está precisamente el coordinar acciones que sean tendientes a mejorar la condición de vida y de trabajo de los trabajadores en nuestro país. Dentro de eso está, entre otras cosas, el tema del salario mínimo que en estos momentos se está consultando a nivel nacional. Está el tema de plantearle a quienes administra el Estado en distintos momentos nuestra preocupación por temas de reivindicación social, más allá de la reivindicación laboral a la que tenemos derecho todos los trabajadores profesionales del PED. A todos los trabajadores, perdón. Ustedes en este momento han hecho un análisis de la economía del país en este momento, cómo se está impartiendo justicia, todos estos temas de actualidad que se comentan en la calle, que el panameño de a pie siempre está muy pendiente. Desde luego. Nosotros somos conscientes como colegiado, como consejo, que la economía no está caminando al ritmo o a la velocidad que caminaba en otros momentos como consecuencia del ciclo largo y extendido de crecimiento que ha tenido nuestra economía. En la última década la economía ha crecido de manera sostenida, dicen los economistas, en un 8%. Eso demuestra los niveles de riquezas que ha generado el país, pero que de alguna manera esas riquezas no han sido socializadas como corresponde con quienes hacen posible la generación de esas riquezas, que somos nosotros los trabajadores. Ahora, algunos economistas dicen que esto era especie de un globo inflado y que esta es la verdadera realidad de nuestro país. ¿Ustedes comparten esa opinión? Bueno, es que hay planteamientos de diferentes escuelas de economía. Lo cierto es que América Latina está en un proceso de desaceleración de su economía. Imagínate que la CEPAL plantea que América Latina puede crecer tal vez al 1% de su Producto Interno Bruto en comparación a años anteriores. ¿Eso qué significa? Que las posibilidades de obtener mejoras salariales reales, de acuerdo a las necesidades que tenemos, van a ser bastante difíciles, pero que de ninguna manera son imposibles. Hay que socializar las riquezas que se han ido generando durante todo el largo periodo de estos 10 años aproximadamente, tenemos nosotros registrados. ¿Cómo está la relación de los trabajadores en este momento a nivel nacional con el Estado, con el gobierno? ¿Las luchas que llevan adelante están en una buena situación, en un buen momento? Bueno, yo diría que no está ni para bien ni para mal, porque el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados desde agosto del 2014 ha venido solicitándole una cita al señor Presidente de la República con el objetivo de tratar una agenda sindical que incluye algunas reivindicaciones en el aspecto social. ¿Agosto de 2014? Desde agosto de 2014. Desde el año pasado, hasta un año y un mes. Correcto, así es. 13 meses. Así es. Entonces vamos a tener, en teoría está confirmada esa reunión para el día de mañana con el señor Presidente, donde le vamos a plantear algunas de nuestras inquietudes en materia sindical, en materia laboral, pero también en temas sociales. ¿Cuáles son estas inquietudes? Bueno, uno está el tema de la educación, el tema de la situación que ocurre, las denuncias que se han estado planteando sobre el tema del ACP y el tema marítimo portuario. Está el tema de la seguridad, está el tema del desarrollo económico que el país necesita y merece, porque tenemos un crecimiento económico. O sea, temas generales que agobian y afectan al panameño en general en este momento. Así es, más allá de la reivindicación laboral propiamente tal, porque nosotros no estamos exentos de los problemas sociales, a nosotros no nos llega el agua, la luz está aumentando, se ha planteado incluso desmejoras en el tema de la caja del Seguro Social, con un fallo que ha planteado desproteger al trabajador en el tema del riesgo profesional como consecuencia del no pago de la cuota vero patronal. O sea, hay una serie de situaciones que preocupan al movimiento sindical y que en el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados hemos planteado tocar con el señor Presidente de la República a ver qué mecanismo encontramos para mejorar la calidad de vida de los panameños. ¿Mañana a qué hora es esta reunión? Está prevista para las 12 del día ese conversatorio con el Presidente y que ojalá dé los resultados que nosotros esperamos para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. ¿Esta reunión es un encuentro a puertas cerradas con el Presidente o la prensa va a tener acceso a este conversatorio? No sé cómo está manejando la Presidencia de la República el tema de la comunicación. Lo cierto es que nosotros nos vamos a reunir con el señor Presidente. No es secreto lo que vamos a plantear, ya lo hemos compartido aquí, y esa es parte de la preocupación. Igualmente estaremos comunicando a la opinión pública los acuerdos o los resultados que dé esa conversación el día de mañana. Hablábamos antes de la entrevista que los docentes están también aglutinados bajo el paraguas de CONATO. Hay sectores de la educación que están bajo el paraguas. ¿Ustedes tienen conocimiento de qué es lo que está sucediendo, lo que ha sucedido con una serie de maestros que tienen meses y meses que no reciben su cheque, su paguas? Desde luego, desde luego. Ahí le echan la responsabilidad a un tema administrativo, pero yo creo que más que un tema administrativo es la poca voluntad de entender cuál es el trabajo que realiza un docente, sobre todo en áreas de difícil acceso, y nos preocupa porque evidentemente parte de la formación que requiere la población panameña para mejorar en su condición de vida, en su calidad de ser humano, está en la educación. Pero si nuestra educación no define desde la política del Estado el rumbo que queremos desarrollar como nación, vamos a estar en problemas. Por ejemplo, mira, se plantea extender la jornada de educación a partir de unos cuantos días, pero ¿por qué no se planificó eso como corresponde y se iniciaba desde el próximo año? ¿Cómo irrumpir en un proceso, en el año lectivo que inició en dos bimestres, en dos trimestres con un horario, ahora se va a plantear con otro horario totalmente distinto? ¿Cómo queda la condición del trabajador? ¿No ha habido consulta sobre esto? Hay sectores de la educación que plantea que no se ha consultado como corresponde ese tema.